Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Nakama del Nuevo Mundo y esta vez les traigo la review y análisis del capítulo 859 de One Piece, el cual ha salido el día de hoy. El capítulo se titula Plan para asesinar a un Yonko, en la portada tenemos a Usopp y a Brook jugando a tiro al blanco con serpientes mientras Brook está siendo envolvido con las serpientes que lanzó Usopp mientras Chopper mira. En la página podemos ver en un inicio a Sanji como este le dice que no está muy interesado en llevar a cabo el plan de asesinar a Big Mom por sí mismo, pero él cree que realmente ella no es una persona que pueda morir con balazos o cañonazos, que le parece que es una persona que parece una bola de hierro y es muy difícil que siquiera le hagan un rasguño. Vega le responde que asumiendo ciertas condiciones que se den él podrá asesinar a Big Mom en 5 segundos, Chopper se asombra al decir que solo son 5 segundos y Vito le explica que se creerá una apertura de 5 segundos en la fiesta del té a lo cual esto es muy difícil pero probablemente uno de los comandantes esté cerca y custodiando a Big Mom. Capone dice que si eso sucede se dará una batalla sin cuartel en donde cada uno tendrá que ver por sí mismo y que solo hay una oportunidad de ganar, luego vemos como estos empiezan a explicar el plan y cada uno da sus argumentos, en lo que le dice que realmente va a ser un asesinato deben exterminarle en un instante o estarán rodeados y serán asesinados y dicen que claro que es un monstruo, Nami dice que solamente casi mueren al tratar de salvar a Brook mientras está dormida. En la siguiente página podemos ver como Carol está un poco asombrada con lo que está escuchando, mientras Capone explica que este plan es una de las cooperaciones de Caesar y le dice a Caesar que es gastino, maldición, llámame así, ni se te ocurra llamarme Caesar delante de Big Mom, a lo cual después de eso le dice que una vez que el plan termine le devolverá el corazón y lo liberará, que ese es su acuerdo, que no lo olvide, a lo que Caesar se ríe y le dice que si es que no lo cumple vendrá por la vida de su hijo. Mientras esto sucede, Chiffon, la esposa de Capone le dice que como se le ocurre eso y le nombra graciosamente a Caesar le diciéndole Gastito que Vega mantiene sus promesas, a lo que Luffy no para de reírse cuando le dice Gastito, Gastito es gastino le dice Caesar, de lo cual después de eso le dice Capone que de cualquier forma a la función de este sujeto es importante refiriéndose a Caesar y Caesar diciendo que su trabajo es importante. Caesar procede a explicar que tiene el gas mortal venenoso KX, el cual es un lanzacohetes, pero que uno es suficiente y que ellos tienen tres, dice que cada una de las cargas introduce 5 gramos de órgano fosforado, un veneno muy poderoso directo en el cuerpo, un arma absolutamente perversa para una matanza. Jinbe dice que ahora todo tiene sentido, pero que tienen que saber que tienen armas las cuales la pueden matar, pero solo tienen que asegurarse de que le den. Capone le dice que lamentablemente esto no es así, que esa carga no podrá penetrar la fuerte piel de Vigmon cuando éste está sana y salva. Luego le dice Chopper que hay muchas armas en el mundo que puedan, o acaso no hay. Luego Luffy le dice que entonces que será lo que van a hacer. Capone nos procede a explicar que hay dos condiciones que se necesitan para que el KX funcione correctamente, una asegurándose que todos los presentes estén por lo menos 5 segundos incapaces de evitar que él dispare y que el cuerpo de mama esté lo suficientemente debilitado. Luego dice que con estas excesivamente convenientes condiciones podrán hacer eso y esas excesivamente convenientes condiciones se darán en la fiesta del té. Capone habla muy fuerte lo cual su hijo llora y éste se ve que es un padre muy dedicado y muy consciente con su hijo le dice que lo siente y habla en un tono muy chistoso el cual se dice papá hablo muy alto no es así, así papá lo siente. Bien sigamos con lo que estábamos y dejemos de lado a Capone su padre Luchón el cual sigue explicando que de cualquier forma ha pasado casi un año desde que se unieron a la tripulación de Big Mom y que ella simplemente no se hace daño con nada. Cuando está destruyendo pueblos o hundiendo barcos incluso cuando recibe directamente un balazo o un cañonazo su increíblemente fuerte cuerpo no sufre ningún rasguño y que realmente es como dijeron un balón de hierro. Capone nos sigue explicando que solo hubo una vez en la que él vio el cuerpo de mama sufrir una pequeña herida, este fue el incidente con madre Caramel. A lo que Vito le dice que si es correcto, luego se ve como sigue explicando que en las fiestas del té frente al asiento de Big Mom existe siempre uno reservado con cierta fotografía especial y que esa foto es muy importante para Big Mom. Todos se asombran y dicen una foto y Capone le dice que así es una foto de madre Caramel y que se la puede ver como la debilidad de Big Mom. Todos quedan asombrados, a lo que dice madre Caramel es como la salvavida de mama pero poco se sabe de ella. Nami pregunta si esta está muerta a lo que Chifon le responde que aparentemente ella huyó hace algún tiempo y que los miembros de la familia tampoco saben mucho de ello. Chifon nos cuenta que una vez en una fiesta del té alguien descuidadamente tocó la foto de madre Caramel, en ese momento la reacción de mama fue increíble. Su cara se puso azul y gritó con un penetrante sonido que parecía casi fuera de este mundo. Sintomas que son muy parecidos a un brote violento, aquellos que se encontraban alrededor de Big Mom poco pudieron hacer, más que tratar de taparse sus oídos para proteger sus tímpanos. Algunos de los trabajadores comenzaron a colapsar uno tras otro, a lo que nos dice que en esta fuerte reacción es una reacción al haki del rey. Lo que dice que todo eso es solo porque alguien tocó una foto mientras los mugiwaras ven asombrados. El relato continúa y nos dice que cuando todo esto pasó mama cayó de rodillas por la impresión y al hacerlo se raspó las rodillas y ella sangró. Capone dice que para ser honestos todos estaban sorprendidos de que tuviera sangre roja en sus venas como cualquiera y de cualquier forma cuando ella entra en ese estado pierde dureza su cuerpo. Capone con una mirada muy siniestra dice ahora que pasará si uno de nosotros parte esa apreciada foto suya a la mitad, que mama estallaría de debilidad y que tendrán por lo menos 5 segundos para ello sin ninguna interferencia y solo ahí el cohete KX demostrará su poder y Big Mom morirá. Capone nos dice que las noticias del asesinato se espaciarán por todo el mundo. Chopper le dice pero que hay con esa voz, que ocurre si terminamos incapaces de movernos, a lo que Capone le dice no te preocupes tengo estos, el sistema de sinfonía invisible o tapones de oídos. Capone con una sonrisa en su rostro y muy feliz dice que si solo partiendo esa foto a la mitad causará tremendo alboroto, entonces él usará ese tiempo para rescatar a Sanji y su familia. Capone le dice que deje de actuar tan arrogante y que habrá un lapso de 3 segundos en lo que esa foto se rompe y el brote violento de Big Mom empiece. Luego, Cicero nos dice que solo logrará sobrevivir a esos 3 segundos donde nada ha pasado aún estarán rodeados por sus enemigos, que sería un milagro si salen de ellas algo. Capone dice que lo han escogido a él para esa labor, refiriéndose a Luffy, a lo que Nami y Chifun le dice espera un momento, van a usar a Luffy de señuelo, mientras Chifun le dice veguen Nami y los demás salvaron a Lola porque básicamente los está sentenciando a su muerte. A lo que Luffy muy contento y sonriente le dice que está bien que lo hará, que acaba de pensar una forma super para hacer su entrada, mientras este sonríe de manera muy graciosa. Luego se ve como Chopper le dice que en serio, como como que le cuente, y Luffy le dice que no, que no lo hará, que no lo revelará aún. Y Nami dice que por las puras que se preocupa. Luego vemos como Capone le dice que que confiable eres, sabes cuál será la señal, ¿verdad? Entonces Sanji le dice que cuando Puddin y Sanji se besen, será lo correcto, y Sanji le dice que no, que no se besarán, que no podrán. Sanji le explica que ella intentará dispararle, que cuando estén a punto de besarlos, que él lo tendrá que esquivar, así que dejemos que el disparo sea la señal. A lo que Luffy dice, oh sí, eso es fácil. Capone le dice que es perfecto, que eso implica, las cosas tan pronto como Big Moon grite, la pelota estará en nuestra cancha. Ustedes entrarán al rescate y nosotros del asesinato, el que es peor, les tendremos 10 segundos para prepararlo. Capone dice que mientras todo esto suceda, este idiota aparecerá refiriéndose a Cesar, al cual le responde que quiere decir genio, idiota. Escuchen, Cesar explica que él, cuando aparezca como puede volar, estará sosteniendo un espejo el cual utilizarán para huir, junto con Brulé, refiriéndose a la misma, la cual le dice que no le cuenten en su equipo y que Mama lo va a matar. Capone nos dice que para ser honesto, él está contento de que hayan podido traer a Brulé con ustedes. Chopper le dice que no hay tantas habilidades en este mundo útiles para escapar, las que son, como ella. Y tan pronto como termine sus respectivos trabajos y salten rápidamente al espejo de Cesar, aquellos alrededor suyo aún deberían estar bajo el hechizo de la voz de Mama. Todo lo que faltará después es que estemos dentro y seré a huir a través del mundo de los espejos, a lo que Brulé le dice que ustedes deberán preparar su barco o un espejo en su barco, de manera que puedan escapar tan rápido como puedan. Y Brulé dice que deben informar de alguna manera a Bigmon lo que está sucediendo. Capone explica que tan pronto como lleguen a sus barcos, la alianza terminará y que una vez que salgan del territorio de Bigmon, cada hombre va por su cuenta. Cesar dice que la buena fortuna le sonría, a lo que Luffy responde bien con mucha euforia y energía. Jinbe le dice que parece correcto. Sanji dice que falta una hora y media para la boda, que debe volver a su cuarto pues es el novio después de todo. Capone le dice que deben irse también ya que tienen que pretender que están armando la seguridad. Luffy le dice, Oye Vega, tengo un favor que pedirte cuando haga mi graciosa entrada, a lo que Vega responde, deja de concentrarte en si es graciosa o no, vas a hacer que te maten. Luego tenemos algunas viñetas de algunos pueblos de Totland, en donde se ve un ejemplo la isla Mil, pueblo Chis, en donde la gente se ve muy emocionada para lo que es la fiesta del té y la boda. Otra la isla Nuts, pueblo Penal, en donde se ve a la gente con unos manis en la cabeza muy contentos diciendo que esto será increíble. Luego vemos la isla Cocoa, pueblo Chocola, en donde la gente está muy contenta sobre lo que está sucediendo. Luego pasamos al reino del Germa, en donde se ve como todos están muy emocionados y dicen que por fin es hoy, el día en que la Mosanji se casará. Mientras los guardaespaldas de la familia Bismog dicen que cree que no podrán asistir, en lo que uno de ellos dice, ¿realmente crees que necesitan guardaespaldas en una boda? De vuelta en Hall Cade, vemos como uno de los soldados de ajedrez le dice a la familia Bismog que se apure golpeando la puerta, a lo que estos se levantan y vemos como uno de los hermanos le golpea a Junji y le dice que despierte, que ya es de día. Luego vemos como Juche pregunta por Reju, a lo que otro responde que esta se está terminado de arreglar en otra habitación. Bigmon les dice que se apuren que solo falta una hora para la boda. Luego viene una parte a mi parecer muy aterradora pero muy divertida, aunque un poco bipolar de parte de Bigmon, la cual es que se la ve en el noveno piso habitación de Bigmon llorando desesperadamente, mientras uno de los soldados le dice deberíamos llamar a los minis, a lo que Bigmon responde que no se mueve, que está muerto su pequeño y lindo esqueleto está, a lo que los homies la contralan, diciéndole que es una pena pero que hoy es el día de la fiesta del té, a lo que Bigmon lanza el esqueleto y cambia repentinamente de actitud diciendo oh pastel de bodas y empieza a cantar muy alegremente. Uno de los soldados de Jedrés le dice que aparentemente Morganes acaba de llegar al puerto y que los invitados están llegando al castillo uno tras otro. Después de la bipolar escena de Bigmon vamos a la habitación de Pudding, en donde le pregunta a uno de sus hotmins que qué le sucede, que si su vestido no se ve bien, a lo que Pudding responde que se siente un poco mal, y que tiene, acaso son nervios por casarte, le pregunta a uno de sus homies, a lo que ella se ríe y le dice que está cargando con mucha responsabilidad, Nitro y Rabian refiriéndose a sus homies, a lo que estos responden, mmm, les dice que no quiere tener que pensar, que tendrá que manchar de sangre su vestido al matar a ese idiota de Sanji, y que para poder regresar a la vida de una chica buena, tendrá que borrar las memorias de muchas personas, y honestamente no puede con todas esas cosas juntas las que debe pensar. Ella dice que es todo un dolor en el culo, ¿cómo sabe que le va a doler el culo? Lo siento, fue un pensamiento en voz alta. El capítulo termina con horror y los suspiros de la novia, muy pronto la fiesta del té comienza la fiesta infernal del té. Bien, eso ha sido todo, final del capítulo 859, vamos con el análisis. A mi parecer fue este un capítulo muy interesante, se nos dijo cosas de Bigmon las cuales no teníamos idea de qué estaban pasando, y que esta tiene una pequeña debilidad, además de que esta jamás había sido herida de manera grave por balas o cañones. Por lo que se podría decir que tiene un cuerpo prácticamente indestructible, y que su única debilidad es esa foto. Que con esa foto, los muyiguaras al saber esto, junto con Capone y Cesar, planean hacer de las suyas dentro de esta fiesta del té. Creo que Bigmon entrará en un shock brutal, si es que ve que esta foto está siendo destruida, y como dije en las predicciones, se puede ver cómo se están preparando todos para la boda. Vimos como Pudding está arreglándose, se la ve muy bonita con su vestido, no lo puedo negar, aunque tiene pensamientos muy macabros de sí misma. Se ve cómo la familia Bigmon se está arreglando, aunque no vimos a Reiyu, se ve a los demás miembros de la familia. ¿Qué será lo que sucedió con Reiyu? Todavía no podemos saber. Mientras esto sucede, también pudimos ver cómo Bigmon entró en un estado total de bipolaridad, a lo cual se podría decir que esta no tiene precisamente una buena estabilidad mental, por lo que esta cambió muy fácilmente de pensar y de parecer. Además, creo que al explicarnos muy bien el plan de cómo estos irán a atacar a Bigmon, para así lograr debilitar a la misma Yonko, fue muy interesante saber que tienen preparado un arma secreta, la cual es el misil KX, el cual puede tener un gran nivel de destrucción, para así tratar de eliminar a Bigmon. Creo que esto también fue muy interesante, ya que se supo que Bigmon, en la única manera que puede de usar. El Haki del Rey es cuando una de sus cosas muy preciadas está siendo destruida. El ejemplo de la foto y que esta cuando grita desesperadamente, tiene Haki del Rey por lo que empiezan a caer las personas a su alrededor. Esto es lo que sucederá, creo que será uno de los capítulos más importantes del que se viene, ya que en este al fin veremos la ejecución del plan de los Mugiwara, y cómo Bigmon va a tratar de evitar dicho plan. A mi parecer, este capítulo fue muy divertido, además de muy interesante. Me ha parecido muy gracioso, cómo se burlan las personas de Cesar, incluyendo a Chifon y a Luffy, el cual lo tratan de gastito en vez de gastino, y este se enoja demasiado. Creo que será muy interesante también, ver en el capítulo que viene, cómo Luffy hace su graciosa entrada, la cual nos ha dicho muchas veces ya dentro de este capítulo. Creo que será algo muy chistoso, y veremos cómo este, aparte de que lo hace muy bien, nos va a sacar muchas sonrisas con lo que va a hacer. Y muy bien, esto ha sido todo, espero que el capítulo les haya gustado, no se olviden de darle like, y suscribirse para más contenido de One Piece. Suscríbete para ver más videos sobre One Piece a mi canal, reviews, análisis, y muchas cosas más. Muchas gracias por llegar al final del video, soy Nakama del Nuevo Mundo, nos vemos en un próximo video.